Soy prisionero de tu querer, en la distancia vivo sin ti Soy prisionero de tu querer, en la distancia vivo sin ti Soy prisionero de tu querer, no sabes cuánto me te feré Si tú me llamas a mi mujer, no sabes cuánto me te queres Si tú me llamas a mi mujer Te aman cuando quieras, porque todo de mí no tiene ala en tu reloj Y aunque sea la once, la doce, la una, la dos